¿Qué es la palabra de la diputada Camaño? Presidente, es sencillo, se trata de un predio que está en la capital de Salta, podría también perfectamente informarlo cualquiera de los diputados salteños que están aquí presentes y que saben que se trata de un predio importante que actualmente está deshabitado, que no está usado a los fines que correspondería y que la municipalidad de Salta está solicitando la transferencia. Tengo en mi poder, presidente, un dictamen de la sindicatura de la municipalidad para que no solamente pueda este predio ser utilizado a los fines que establece la ley, sino también se siga conservando parte del predio a los efectos por los cuales ha sido donado, que es la posibilidad de que sea establecido como un centro de atención de salud. Su nombre está vinculado a eso, presidente, y esto ocurrió hace muchos años. Es por esto que estamos pidiendo esta posibilidad de tratamiento y la aprobación de este proyecto. Gracias, señora diputada.